This is the boy Estoy demasiado feliz, súper emocionada porque la verdad es que mi compañera de duelo es muy buena, muy buena vocalmente, lleva mucho tiempo en la música al igual que yo, entonces nosotros como que como objetivo nos propusimos dejar la vara muy alta, pero independiente de quien fuera a ganar, así que nada, feliz con el triunfo. Este triunfo se lo dedico a toda la gente que me sigue, que ha creído en mí de un principio, que siempre me da su apoyo, a mi familia, a mi mamá que fue una de las que me impulsó en la música, a mi pololo que siempre me da su apoyo y nada, adiós por darme este talento. Estar en el equipo de Franco influyó enormemente porque me siento muy reflejada en la forma de él como cantante, como intérprete, de hecho muchas veces en mi repertorio canto sus canciones, entonces siento que mi fuerte es la interpretación, por lo tanto traté de llegar por ese lado al público y a él. Mi expectativa, ahora que ya pasé otra etapa más, bueno, no quiero sonar como muy soberbia, pero obviamente todos queremos ganar. Quisiera seguir pasando de etapa y dejar siempre bien puesto mi nombre, dar lo mejor de mí en el escenario.